La Municipalidad apoyando este evento por la importancia, por lo que implica la Fundación María Cecilia, de ayuda al niño oncológico, por eso para el Intendente siempre es un placer poder estar, estar presente, apoyar y seguir adelante con esta obra maravillosa que hacen. El deporte al lado de una fundación que trabaja por la vida y en el fondo el deporte es eso, o sea, hoy mucha gente puso su energía, su voluntad y ayudar a una fundación que está en un tema dedicado como es lo oncológico y siempre estamos presentes. La verdad que una convocatoria bárbara, un día espléndido, la verdad que estamos muy contentos y siempre contando con la solidaridad de la gente, no solamente de la gente que participa de la maratón, sino de toda la gente que hace posible organizarla. La idea es que podamos hacer de esta maratón un clásico en San Isidro y que cada vez podamos convocar más gente, más atletas a que corran esto, que no solamente es por el deporte, sino también para poder ayudar a esta fundación que nada más y nada menos cura chicos con cáncer. Es emocionante porque la carrera anterior no pude estar y bueno, también refleja mucho lo que fue mi paso por la fundación y el hospital y poder estar en este momento del otro lado y ayudando para mí significa mucho. Y la verdad que estamos pasando re lindo, es un día familiar, el clima está precioso y ella está feliz porque está con los superhéroes, un día de familia súper lindo. Increíble, el amor que hay acá en la fundación, los papás de Cés y las hermanas, me emociona.